Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre el modelo Autorima utilizando la plataforma de Databricks Bien, vamos qué es lo que vamos a ver en este contenido, vamos a ver qué cosa es el Autorima utilizando esta Forecast, la definición del modelo, algunas ventajas que vamos a utilizar vamos a ver un caso de estudio para luego aplicarlo a nuestro a un conjunto de datos que vamos a utilizar. Bien, vamos a iniciar en este caso qué cosa es Autorima, con esta Forecast Autorima es el modelo de serie de tiempos que se utiliza para un proceso automático para seleccionar los parámetros óptimos del modelo ARIMA es decir, de un modelo que tenga unos parámetros o unos términos de promedio autoregresivo integrado y promedio móvil para una serie de tiempo determinada. El modelo ARIMA es un modelo estadístico complemento utilizado para modelar y para predecir series temporales en el proceso de selección automática del parámetro del modelo ARIMA se realiza utilizando técnicas estadísticas y de optimización como el criterio de información ICAIC, ICAIC y la valoración cruzada. Esto nos va a ayudar a poder identificar valores óptimos para los parámetros de autoregresión de integración y promedio móvil del modelo ARIMA. La selección automática de los parámetros es útil porque puede resultar difícil determinar los parámetros óptimos del modelo ARIMA además que hay que tener un poco más de experiencia para poder determinarlo a partir de los gráficos de autocorrelación simple y autocorrelación parcial. Para las series temporales para determinar así sin una compresión con profunda el proceso estocástico subyacente que genera la serie temporal. Entonces de esta forma la automatización la automatización del modelo ARIMA utilizando la librería de Autorima de esta fábrica nos va a ayudar a nosotros a poder encontrar esos parámetros óptimos del modelo ARIMA. Quizás nosotros no tengamos la la experiencia por experiencia en poder encontrar estos parámetros o estos términos. Entonces ya de manera más fácil Autorima nos va a ayudar. La biblioteca que nosotros vamos a utilizar en este caso es esta Forecast. Esta Forecast es una un framework del ecosistema de NYXLA de series temporales que nos va a ayudar a nosotros a poder modelar el modelo ARIMA. La definición del modelo ARIMA nosotros lo vamos a terminar ya nosotros generalmente ya hemos hablado en otros contenidos sobre lo que sería el modelo ARIMA. Aquí en la parte de arriba le voy a dejar el enlace para que puedan revisarlo pero vamos a dar una idea bastante básica. El modelo ARIMA está construido está formado por lo que se conoce como autorregresivo integrado y promedio móvil. Es una combinación de un proceso que ya hemos mencionado modelo autorregresivo con un término P integración con un término D y promedio móvil que ya el término Q. al igual que el proceso ARIMA el proceso ARIMA establece que el valor presente depende de los valores pasados provenientes de la porción del autorregresivo y de los errores pasados provenientes de la proporción MA es decir promedio móvil. sin embargo en lugar de utilizar la serie original determinada YT el proceso ARIMA utiliza la diferencia denotada por YT' hay que tener en cuenta que puede representarse una serie que se ha diferenciado más de una vez. Hay muchos modelos que se hayan discutido como en caso especial del modelo ARIMA como se muestra en la siguiente tabla esto lo pueden ir viendo poco a poco por ejemplo aquí si tengo si utilizo la función ARIMA pero que solo tenga un diferenciado generalmente estoy abordando un modelo o un método que se llama camioneta aleatoria si tengo dos diferenciados pues una constante si tengo por ejemplo la función ARIMA solamente con un autorregresivo pues te doy un modelo autorregresivo puro si tengo dos dos términos en el autorregresivo tengo un modelo autorregresivo o de regresión modelo de regresión de segundo orden si tengo un modelo autorregresivo un término autorregresivo y un diferenciado tengo un diferenciado de primer orden un autorregresivo diferenciado de primer orden y si por ejemplo si tengo aquí un autor un diferenciado y un promedio móvil entonces ahí me estoy encontrando con un método que se llama sucesivamente funesal sim y así sucesivamente en este caso nosotros vamos a utilizar el modelo vamos a tratar de utilizar el modelo ARIMA en este caso que tenga un autorregresivo un autorregresivo un diferenciado y un promedio móvil o cualquiera de estas características cuando utilicemos el método de el modelo ARIMA para encontrar los parámetros ¿Qué ventajas podemos tener de utilizar el modelo la función ARIMA? ARIMA nos va a ayudar a poder modelar predecir las series temporales tienen algunas ventajas por ejemplo la automatización del proceso de selección de los parámetros la función ARIMA automatiza el proceso de selección del parámetro del modelo ARIMA lo que puede ahorrarle tiempo y esfuerzo a los usuarios al eliminar de necesidad de probar sin necesidad de probar manualmente diferentes combinaciones de parámetros también nos ayuda a poder a la reducción de errores de la predicción al seleccionar automáticamente los parámetros óptimos el modelo ARIMA puede mejorar la precisión de las predicciones en comparación con los modelos ARIMA seleccionados manualmente también puede identificar patrones complejos la función ARIMA puede identificar patrones complejos en lo que puede ser difícil detectar visualmente o con otras técnicas de modelado de serie temporales también es muy flexible a la selección de la metodología de selección del parámetro el modelo ARIMA como ya he mencionado puede utilizar diferentes metodologías para seleccionar los parámetros óptimos como el criterio de información ICAI la validación cruzada y otras que le permite al usuario elegir metodologías que mejor se adaptan a sus necesidades en función de la característica de los datos el caso de estudio que nosotros vamos a ver en este caso en esta ocasión vamos a trabajar para hacer el forecasting de la producción de caramelos que vamos a ver en este caso este es un caso hipotético que se ha formulado que yo he formulado para poder realizarlo y compartirlo con usted en este caso de estudio vamos a analizar el proceso de forecasting o pronóstico de la producción de caramelos de una empresa ficticia llamada SweetCode SweetCode es una empresa dedicada a la fabricación y venta de caramelos de diferentes sabores y presentaciones el objetivo principal de este caso de estudio es desarrollar un modelo de forecasting preciso que permita a SweetCode optimizar su producción y satisfacer la demanda del mercado de manera eficiente SweetCode ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años lo que ha llevado a desafíos en la planificación de la producción la empresa enfrenta problemas como exceso de inventario cuando la demanda es baja y la falta de producto cuando la demanda es alta para abordar este problema SweetCode ha decidido implementar un sistema de forecasting en el cual nos contrata a nosotros como especialistas en forecasting para predecir la demanda futura de caramelos y ajustar la producción en secuencia que vamos a tratar nosotros como expertos en el desarrollo de forecasting vamos a tratar a desarrollar algunos pasos lógicos como la recopilación de los datos ya SweetCode ha recopilado los datos históricos de la venta de caramelo durante 5 años esto incluye información sobre la cantidad de caramelo vendido por mes análisis de datos vamos a realizar un análisis de datos vamos a seleccionar el método de forecasting en este caso nosotros vamos a trabajar con el modelo ARIMA y utilizando la función auto ARIMA la construcción del modelo la validación del modelo y la implementación y seguimiento del modelo en caso que ya queramos llevarlo a un modelo llevar el modelo al siguiente paso vamos a iniciar cargando nuestros datos en este caso vamos a cargar aquí los datos aquí nos aparece un error dice que la librería no está instalada para esto entonces vamos a abrir una nueva carpeta vamos a entrar a Databricks nuevamente y vamos a ir a Compu vamos a ver si nos carga y aquí tengo nuestro cluster este cluster yo ya lo había creado si no tenemos si ustedes no tienen el cluster pueden venir aquí crear cluster le ponen el nombre del cluster en este caso me de un cluster ya por default mi nombre de usuario y le dan nada más en este caso si tienen este nombre por ejemplo solo puede ser este nombre y le van a dar crear vamos a ir atrás en este caso voy a seleccionar el cluster que yo ya tengo creado voy a seleccionarlo y voy a irme a librería ya esto nosotros lo hemos hecho anteriormente vamos a irnos a py que es la función de python que estamos utilizando y vamos a decirle que vamos a instalar esta Forecast vamos a darle install una vez que tenemos install vamos a esperar que se instale esta librería en la plataforma de Databricks una vez que se ha instalado vamos a esperar unos par de minutitos ahí unos segundos un par de minutos que se instale bien porque vamos a utilizar Databricks Databricks es una plataforma que nos va a ayudar a crear de manera automatizada también y llevarlo también a modelos que se pueden llevar a producción utilizando MLOps vamos a tratar de implementarlo nosotros con el modelo autoadim vamos a ver si nos da el resultado una vez que se ha instalado ya nos parece este chat instalado y nos regresamos al cuaderno anterior volvemos a ejecutar y ya nos parece cargamos las librerías otras librerías las librerías para trazar gráficos y aquí vamos a llamar a la librería que tenemos acá en este caso voy a cargarlo de mi repositorio listo una vez que tengamos esto vamos a crear algunas características recordemos que estamos trabajando con Start Forecast Start Forecast nos permite crear un marco que tenga tres columnas el identificador en caso que no tengamos puede ser lo vamos a agregar como uno las fechas vamos a agregarle como DS y la variable objetivo como i entonces vamos a renombrar nuestras variables ya tenemos acá luego vamos a observar las últimas cinco líneas de nuestro dataset podemos observar que llegan hasta el 2017 agosto 2017 y vamos a darle información general tenemos 548 registros y tres columnas veamos bien la función de tiempo la variable de tiempo está en un formato objeto lo cual vamos a convertirla a un formato de tiempo usando la función ta 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 y de panda convertimos si volvemos a ejecutar acá arriba vamos a crear un código nuevo y le damos a decir que es df.info para volver a ejecutar y que nos de la información general y podemos observar que ya las variables de tiempo está en un formato de tiempo veamos veamos como eh la función plot series vamos a ver aquí un errorcito vamos a ver si tenemos la función aquí plot series ok a ver ok vamos a corregir este errorcito vamos a ver un momento bien vamos a volver a ejecutar podemos ver que nos da el siguiente error y esto lo vamos a solucionar agregándole esta paleta de colores vamos a agregarlo y podemos observar que ya tenemos nuestro resultado aquí en el siguiente paso vamos a visualizar la autocorrelación simple y parcial podemos observar aquí hemos calculado la autocorrelación y en este caso vamos a visualizar los gráficos podemos ver que los gráficos tienen una se pueden ver una estacionalidad una autocorrelación los valores son muy significativos y aquí podemos ver que podemos observar que también hay una estacionalidad cuando los lags se van haciendo más más largos en el trayecto del tiempo aquí en este caso podemos observar también que los podemos determinar la cantidad de los términos podemos utilizar esto para calcular los términos de nuestro módulo sin embargo nosotros vamos a utilizar la función Autorema que nos va a ayudar a automatizarlo de manera fácilmente luego tenemos la descomposición de la serie la descomposición de la serie recordemos que tenemos cuatro tipos de descomposición el nivel la tendencia las estacionalidades y el ruido vamos a ir tenemos las combinaciones de las componentes que serían para dos tipos aditivo y multiplicativo en el caso de la descomposición aditiva pues tenemos que la sumatoria en caso de los de la multiplicativa es el producto de cada uno de los términos de la descomposición o de los patrones de las componentes de la serie temporal veamos en el caso del modelo aditivo podemos observar aquí que tenemos la descomposición aparentemente nos marca una tendencia pero pareciera que son hay una hay una la serie no estacionaria luego tenemos la estacionalidad podemos ver que hay una estacionalidad continua a lo largo del tiempo y los errores están bastante distribuidos a lo largo del ser sin embargo podemos también observar la descomposición de la multiplicativa marca la marca tiene una tendencia bastante leve y tenemos la misma estacionalidad a lo largo del tiempo sin embargo en los residuales podemos observar que se ha entreladado una unidad hacia arriba en vez de estar en cero que es lo que nosotros queremos está en una unidad por lo tanto en caso de que nosotros quisiéramos modelar un modelo con esta característica de descomposiciones modelo aditivo tendríamos que tomar el modelo aditivo en vez del multiplicativo vamos a agregar también algunas variables adicionales vamos aquí a agregar agregar variables variables para nuestro modelo para nuestro modelo esto para que lo vamos a utilizar vamos a utilizarlo como variable exógena entonces en este caso vamos a decirles que vamos a agregar uno promedio móvil vamos a decirles vamos a agregar agregamos modelos promedios móviles promedios móviles de 5 de 10 y de 15 meses ok vamos a visualizar ejecutamos y tenemos los promedios móviles de 5 de 10 y de 15 meses una vez que tengamos esto entonces lo que vamos a hacer es dividir nuestro conjunto de datos en conjunto en entrenamiento y en prueba vamos esto lo podemos borrar trata de más vamos a darle confirmar y aquí vamos a dividir los datos en entrenamiento y en prueba vamos a ver hemos dividido aquí vamos a ver el tamaño en este caso vamos a utilizar los dos los dos últimos meses para hacer las predicciones para comparar y evaluar nuestro modelo y aquí vamos a hacer un gráfico para visualizar esto a ver me manda un error dice que lleva el error ok entonces que el problema que teníamos es que si le damos acá nos mandaba el siguiente error y es que en esta versión que estamos utilizando Databricks este argumento no lo lleva entonces hemos eliminado el argumento de la base de datos y automáticamente nos parece la división aquí lo que podemos hacer es vamos a ver si es posible solamente los últimos 100 datos vamos a ver y aquí también tendríamos a pasarles los mismos parámetros vamos a probar con estas opciones ahora sí fíjense bien que aquí tenemos el resultado bien vamos a continuar aquí vamos a bien una vez que hemos visto las visualizaciones de la partición de los datos datos de entrenamiento de datos de prueba vamos a ir a la modelación de Autorima utilizando Startforecast que necesitamos bueno cargar las librerías Startforecast luego llamar al modelo Autorima y llamar otra 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 función que vamos a utilizar más adelante cargamos eh a ver hace que NumPay necesita NumPay 1.12 o mayor ok vamos entonces a instalar esta librería NumPay vamos a irnos para acá y irnos a ver instalación y vamos a darle NumPay NumPay y vamos a ver si no mayor que 2 1.2 ok vamos a darle ahí hacerle aquí cluster y vamos a darle install error vamos a instalar NumPay y luego vamos a volver a cargar entonces estas son las cositas que pueden ir saliendo que vamos a ir aprendiendo se sale un error vamos a ir viendo cuál es cómo ver esos errores vamos a volver a ejecutar dice que no sale NumPay necesita NumPay 1.22 mayor vamos a ver entonces vamos a revisar la librería de NumPay a ver qué versión tenemos y vamos a irnos para acá por ejemplo install NumPay y vamos a ver la versión que tenemos ok install a ver NumPay tengo la versión 2.0 ok vamos a irnos para este lado entonces y vamos a decirle este ok vamos a instalar nuevamente y vamos a decirle aquí NumPay por ejemplo NumPay y vamos a poner así un paréntesis y a ver si nos da 2.0 a ver si nos da si de esa manera se logra instalar y esto creo que lo podemos le vamos a dar install para eliminarlo bien bien entonces cargamos la librería en este caso está Forecast la función autoarima y la función arima string vamos a cargarla nuevamente si queremos necesitar una ayuda de algunos parámetros que va a estar construido el modelo entonces con esta función podemos ver aquí los parámetros de la construcción del modelo esto nos va a permitir a nosotros a ustedes conocer por ejemplo cuáles son los parámetros cuáles de dónde a dónde van a estar construido la función luego esto vamos a construir nuestro modelo en este caso vamos a agregar una variable que se llama sensorLength que nos va a permitir saber la estacionalidad de nuestro modelo en este caso estamos trabajando con datos mensuales van a ser 12 el horizonte van a ser las predicciones en este caso van a ser 12 pueden ser 12 y aquí mandamos a llamar la función autorima agregándole el parámetro de estacionalidad ejecutamos ya se ha ejecutado luego vamos a construir nuevamente el modelo esta Forecast necesita tres parámetros como mínimo sería el modelo que hemos construido que hemos llamado la frecuencia de los datos nada más en este caso construimos y podemos observar que ya tenemos aquí nuestro modelo construido luego vamos a entrenar nuestro modelo vamos a utilizar prediction conformal para crear nuestro modelo con cross validation vamos a decir que el horizonte va a ser 12 y un window de 5 vamos a darle aquí a entrenar nuestro modelo esto puede tardar un par de de minutos o de segundos vamos a esperar que se ejecute una vez que se ejecute el modelo lo que nos va a dar vamos a usar la función que hemos cargado ArimaStream para visualizar los parámetros que ha encontrado el modelo de esta manera así que vamos a ir viendo poco a poco que es lo que va a ir dando el resultado esperamos que se ejecute aún se está entrenando el modelo entonces vamos a esperar todavía que se entrene el modelo entonces data breach nos permite construir un cuaderno también como visual code como jupiter notebook pero con características diferentes podemos crear aquí nos da una ventaja que podemos tener todo cargado desde la nube y eso es una ventaja podemos crear también un modelo en producción utilizando MLOps listo ya se ha entrenado el modelo vamos a ver aquí los parámetros entonces el modelo que se ha construido que Autorima ha encontrado ha encontrado un modelo autoregresivo dos modelos autoregresivos cero diferenciado un promedio móvil en la parte estacional ha encontrado dos promedios dos autoregresivos un diferenciado estacional y un promedio móvil estacional entonces veamos algunos resultados que vamos a encontrar los 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 están bastante normalizados los datos lo primero el cuarto lax es significativo y el primero bastante una vez que tengamos entonces este análisis podemos hacer el pronóstico el forest cats vamos a utilizar dos métodos el método forest cats que en este caso vamos a crear el método forest cats con un horizonte de 12 con fit values y aquí le vamos a pasar los valores de los variables exógenas que hemos construido utilizando el método forest cats entonces esperamos que se realicen el pronóstico vamos a visualizar eso luego de esto vamos a vamos a graficar los fit values de nuestro de este pronóstico que hemos encontrado o del modelo que hemos encontrado entonces esperamos un momento que se ejecuten esto puede tardar un minuto o menos de un minuto para antes de ejecutarse aquí ya dice que va a 33 segundos ejecutándose listo se ha ejecutado vamos a visualizar los fit values y podemos graficar los fit values ok aquí nos parece lo mismo aquí le vamos a poner paletes recordemos que ya lo hayamos visto anteriormente y aquí le vamos a dar VDDs para visualizar ok si queremos agregar intervalos de predicciones con 95% de confianza le vamos a decir que nos de también eso ese resultado entonces vamos a crear intervalos de las predicciones con el 95% de confianza para nuestro modelo en este caso y pues graficarlo aquí le vamos a pasar el método vamos a decir que va a ser eh level igual a 95 por ese 95 esperamos que se ejecute entonces entonces esta parte es muy bonita porque nos va ayudando a nosotros a ir construyendo un modelo ARIMA de manera automatizada agregándole entrenando entrenando un modelo mejor con intervalos de intervalos con formal prediction con intervalos de predicciones con algún nivel de confianza que nosotros le vayamos a querer dar a a nuestras a nuestras a nuestro entrenamiento luego creamos el forecasting usando el método forestcast agregamos por ejemplo el horizonte eh realizamos realizamos le agregamos el parámetro de la de las intervalos de predicciones con un nivel de confianza del 95 y agregamos las variables exógenas una vez que tengamos este resultado vamos a visualizarlo gráficamente para ver cómo nos queda cómo nos quedaría aquí también vamos a agregar otro código utilizando por ejemplo plots series y le vamos a decir que va a ser jhat bueno ya nos da las predicciones podemos observar vamos a graficarlo aquí con la siguiente instrucción podemos ver aquí tenemos y aquí le vamos a decir también vamos a hacerle que sea jhat por ejemplo df, jhat y aquí le vamos a decir eh la paleta también para que no nos mande el error nuevamente bribis y ejecutamos eh bueno aquí vamos a dar punto reset index y aquí le vamos a pedir que nos de el level con 95% ok y aquí vamos a pedirle a este punto tail que nos de aquí la opción vamos a observar aquí se logra ver un poco la los intervalos de confianza se logra mover un poco bien vamos a hacer las predicciones con la función con el método predict y un poco más rápido fue y vamos también a agregarle los intervalos de predicción con un nivel de confianza del 80 y 95% más rápido y aquí vamos a concatenar luego y para poder visualizar otros resultados más interesantes hacer un poco manual la función aquí podemos observar que tenemos los resultados ya de nuestras predicciones y podemos usar la función plot this también vamos aquí a decirle que va a ser palette bd this podemos observar bien aquí están las predicciones una vez que tengamos las predicciones vamos a evaluar nuestro modelo vamos a utilizar el cross validation en este cross validation necesitamos los datos de entrenamiento el horizonte y la cantidad de veces que se va a dividir para realizar el cross validation en este caso le vamos a decir que sea 5 el horizonte 12 y los datos de entrenamiento una vez que tengamos este resultado todo va a tardar puede tardar un poco y vamos a visualizar esos resultados y vamos a evaluar nuestro modelo ok una vez que se entrena una vez que se ha realizado la cross validation vamos a ver ese resultado el cross validation en este caso nos da un los valores únicos el ds la fecha punto de corte la variable objetivo y la autorismo vamos a evaluar nuestro modelo en este caso vamos a cargar a una librería le vamos a decir la raíz media de los cuadrados de los errores me dice que esta librería no está instalada vamos a copiarla vamos a copiar esto y vamos a instalarla vamos a ir por acá vamos a librería vamos a decir instalar python y seleccionamos aquí damos instalar esperamos que se instale nuevamente para luego evaluar el resultado del cross validation entonces vamos a hacer dos validaciones nosotros uno con el cross validation y el otro vamos a crear una función para evaluar nuestro modelo con los datos con los pronósticos con el forecasting con los resultados del pronóstico y con los datos de prueba se ha instalado perfectamente ok vamos a ejecutar aquí ejecutamos y evaluamos aquí la raíz media de los cuadrados de los errores valor actual dice ah bueno esto que tengo aquí tengo que ejecutarlo primero y luego cargar acá dice que la raíz media de los cuadrados de los errores para el cross validation es 4.82 luego vamos a evaluarlo con el cross con los datos con los pronósticos vamos a crear una función va a permitir de nosotros tener los datos de entrenamiento los datos de prueba y el pronóstico jhats y el nombre del modelo que queremos evaluar nos dice que la raíz media de los cuadrados de los errores es 3.61 bien obviamente este resultado va a variar con el de cross validation porque la metodología que se está utilizando es diferente en cross validation se dividieron en 5 en 5 partes los datos y luego de eso se sacó el promedio y aquí estamos trabajando con datos con los datos originales y con los datos con el pronóstico bien esto sería todo vamos a con lo que sería la vamos a ver si tenemos algún experimento aquí sin nombre 24 7 18 ok no se ha creado ningún experimento en este caso podemos observar que no se ha creado ningún experimento bien esto sería prácticamente todo lo que yo quería compartirles como crear un modelo un modelo autorema utilizando la plataforma de Databricks espero que haya sido de mucha importancia de mucha ayuda nos sigamos viendo hasta la próxima dejen su comentario comparte y suscríbanse para que estas instrucciones puedan servirles o ayudarle a otras personas que quieran trabajar con Databricks a través de utilizando Forecasting con el framework de Stat Forecast nos sigamos viendo hasta la próxima